En el medio de la pretemporada es muy mal diseñado. Hemos pedido que no se jugara este partido con anterioridad e igualmente se hizo. En una semana donde nosotros teníamos que estar entrenando hasta el día sábado en triple turno y tenemos que ir a jugar un partido con viaje, contra Colo-Colo, todo lo que significa, tuvimos que cortar, nos perdemos tres días de entrenamiento. Es una situación muy difícil en este partido para nosotros, muy complicada. Es todo lo contrario a lo que se debería hacer una preparación, todo lo contrario. Pero lo tenemos que cumplir porque está hecho así y trataremos de hacerlo de la mejor manera y cumplir con el partido. Se imagina que jugar con cuatro días de pretemporada, jugar un partido vistoso de 90 minutos contra un equipo que va a jugar en la próxima semana ya por el campeonato, es complicado. Sí esperamos más refuerzo y estamos en tratativa y los puestos me los reservo para no generar comentarios ni que ilusionen determinados jugadores. El domingo 20, ¿significaría que usted no daría su visto bueno como para Colicia? No, ya lo he dicho que no, ya he hablado y he dicho que no. Estamos agradecidos a que se haya pagado ese dinero y que haya traído tranquilidad a la hora de la pretemporada, no es fácil poner dinero para el plantel para que pueda funcionar, se ha hecho y estamos agradecidos.